¡Gracias! Obviamente se están cumpliendo nuestros peores pronósticos también, porque pensábamos tanto en abril, nos pareció que fuimos los primeros en interrumpir la campaña electoral porque veíamos que no se iban a dar las condiciones para eso, incluso hasta se nos insultó por aquello y luego el tiempo nos dio la razón. Bueno, tampoco lo veíamos muy claro ahora para julio porque es una incertidumbre y de hecho los rebrotes que estamos teniendo ahora en Nordicia o en otros lugares como en Cataluña y en Galicia también nos hacen preocupar porque no sabemos si se van a poder controlar hasta dónde van a llegar o qué, porque ha empezado el brote ese, por ejemplo, en Nordicia, pero ya se ha expandido también a otras localidades de alrededor. Entonces sí que estamos preocupados, además, por dos cosas. Por una parte es que no sabemos si se va a poder votar con seguridad de la salud pública. Sí, el alcalde que es de Euskal Herria Bildu lo decía en las últimas horas, que no lo ve seguro, ¿no? No lo ve seguro eso y si la gente, si se tiene que mantener a la gente confinada, también no se está respetando el derecho al voto de esas personas, no se les puede garantizar el derecho al voto. Entonces sí que preocupa y sobre todo, y al hilo de lo que decía el alcalde de Nordicia, además, lo que preocupa mucho es que no tenemos la suficiente información. Nos ha pasado a lo largo de la pandemia, por ejemplo, que hemos estado haciendo propuestas y demás, no se nos escuchaba y luego, bueno, pues decir, pues quizás la propuesta de Urcullo es mejor y está mejor trabajada. Bien, pero resulta que tampoco se nos explicaba esa propuesta en condiciones y nos enterábamos antes por los medios de comunicación que por el propio Urcullo. Entonces eso es lo que vemos, que no tenemos una seguridad de lo que está pasando y entonces también, por ejemplo, el propio alcalde, ante la duda de, bueno, que hasta dónde llega, hasta dónde alcanza este brote, el mismo ha decidido que sea un autoconfinamiento, porque desde el gobierno vasco tampoco se ha decretado el confinamiento, pero claro, cuando no tienes la información suficiente, tampoco te puedes arriesgar a que la gente de tu pueblo, pues bueno, se contagie y la responsabilidad que tienes, además, de que no se expanda a localidades de los alrededores también. Lo cierto es, bueno, veremos cómo termina el domingo, pero ha marcado la campaña, ha marcado los últimos meses. Imagino que la pandemia también habrá marcado las prioridades que tenían pensadas en principio para el 5 de abril en Bildu. Es que tristemente no es que la pandemia no se haya cambiado las prioridades, ha dejado más claras las prioridades que teníamos. No ha hecho más que, la pandemia no ha hecho más que acentuar todos los problemas que detectábamos ya, todas las carencias que vemos a nuestro sistema. Es, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Además, nos ha pillado justo esta pandemia cuando estábamos haciendo nuestra propuesta estratégica, digamos, de aquí a 10 años. ¿Cómo vemos la euskalería de dentro de 10 años y cuáles sean las prioridades y en qué sentido había que caminar? Y nos ha resultado que, vamos, está totalmente en vigor lo que planteábamos porque esta pandemia no ha hecho más que dejar todavía más claras cuáles son las costuras de nuestro sistema. Sin ir más lejos, veíamos qué pasa en el sistema de salud. Pues claro, lo que detectamos, hacemos primero un diagnóstico. ¿Qué detectamos? Pues que ha habido, en los últimos años, ha habido recortes. Se ha recortado en personal, se ha reportado en camas. La eventualidad es altísima. Veíamos también que, bueno, quien lideraba el sistema vasco de salud era una persona prácticamente recién llegada, porque no hay que olvidar que el anterior consejero de salud tuvo que dimitir por las irregularidades en las OPEs de Osaquilleza. O sea, entonces, eso era lo que teníamos en Osaquilleza. Claro, ¿estaba preparada Osaquilleza para hacer frente a una pandemia? Pues no, claramente no. Siempre hay que, bueno, hay que subrayar. Por una parte, no decimos profesionalmente que no estuviera preparada, porque, o sea, yo creo que el personal sanitario lo ha dado todo y yo creo que gracias a su esfuerzo y a su formación, que sí que la tenían, se ha podido responder. Pues, como siempre pasa en Osaquilleza cuando detectábamos antes también recortes, que siempre aparece un ángel que te soluciona la carencia del sistema, yo creo que aquí ha pasado lo mismo. Y eso es, bueno, lo que ha salvado, digamos, el afrontar esta pandemia. Hay que reconocer también que era una situación nueva, que ha sido global, y que tampoco todo el mundo estaba preparado. Pero sí tenemos datos, por ejemplo, que el Comité de Asesores en Enfermedades Infeciosas, que tenía el propio gobierno vasco, ya en enero ya alertó de que había que comprar EPIs y demás. No se le hizo caso. Nosotros en el Parlamento ya en febrero, antes de que se detectase el primer positivo, ya tenemos, o sea, se puede además documentar. Ya teníamos registradas iniciativas respecto a lo que venía hacia el COVID, que nos tomaron por locos o locas. Y luego, tristemente, o sea, dice, si el tiempo nos ha dado la razón, desgraciadamente, porque se han ido cumpliendo todos nuestros peores tumores. Lo mismo que cuando Urcullo se mantenía en que había que seguir convocando, o sea, tenían que seguir celebrándose en las elecciones el 5 de abril, y nosotros sabíamos que no era posible, porque no se iban a dar las circunstancias, no se iba a poder ofrecer seguridad a la ciudadanía de votar. Y ya te digo, se nos insultó ya insultar. Que si nos tratamos, que al final se demostró que teníamos razón. Aunque ya aguanto Urcullo hasta el final, hasta que ya, bueno, la evidencia, el dicho ese que tenemos en periodismo, que la realidad no me estropee la noticia, pues era lo mismo que la realidad no me estropee mis planes. Y ese era su plan. Su plan ahora ha sido el 12 de julio. Y no sé si la realidad no nos va a volver a estropear este plan. Y con ese diagnóstico, ¿cómo reforzamos la salud pública vasca? Pues evidentemente, primero hay que reforzarla con recursos. Nuestro planteamiento es, hace falta más personal sanitario, hace falta al menos subir la plantilla en un 10%, que viene a ser unas 7.000 personas. Hace falta que la gente eventual consolide sus puestos de trabajo, porque al final la gente eventual va y viene o está concatenando durante años contra un contrato tras otro. Hace falta transparencia, sobre todo, porque estamos viendo ahora el caso de Ordicia. Hace falta contar a la ciudadanía, no somos gente infantil. Sabemos, y además, por ejemplo, es una falta de respeto a otras instituciones, como son los ayuntamientos. Un alcalde también tiene que tener información suficiente para poder tomar medidas. Entonces, hace falta, sobre todo, transparencia. Y hace falta buenas prácticas, para que no vuelva a pasar, como lo ha dado la OPE de Osaquillacha. Y entonces, esa sería la vía, acabar con los recortes. Para eso hay que destinar también una parte importante de los presupuestos a sanidad. En este momento es como trasladando a la economía doméstica. En momentos de crisis, pues no estás para gastar en tonterías. Lo primero que hay que priorizar es la salud. Y en eso es lo que este país, visto lo visto además, y que esto viene para quedarse, el virus no está de vacaciones, es el momento de invertir en salud, invertir en las personas. Y otro de los focos de la pandemia que han visitado mucho ustedes en campaña son las residencias. Ahí tenemos 600 de las 1.600 muertes con COVID. ¿Cómo hay que replantearse la gestión de las privadas? La gestión ha sido, a vista además del triste resultado, no sé si se puede llamar resultado, ha sido un desastre la gestión de las residencias privadas. Nosotros creemos que el control de las residencias tendría que ser público, tendría que ser un control además con transparencia. Y lo que planteamos es, bueno, primeramente, y planteamos además que sea el mismo sistema en los tres territorios, porque se da el caso que en las residencias de Guipuzcoa hay el doble de trabajadoras que en las de Vizcaya. Sí, cada diputación son residentes forales, lo gestiona. Bueno, efectivamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en las de Vizcaya tienen la mitad de tiempo para atender a los residentes. O la mitad de tiempo, o sea, o pierdes la mitad de atención, o es el doble de carga de trabajo, una de dos. Entonces, y hay diferencias tremendas entre Ondarrua y Motrico, que apenas nos hay uno o dos kilómetros. Claro, es completamente distinto. Creo que en Ondarrua pagan cuatro veces más por la residencia de lo que se paga en Motrico. Entonces, lo que planteamos es que haya un único sistema para los tres territorios que ofrezca un servicio de calidad a los tres y que sea igual en los tres territorios también. Y luego, y todo el mundo conocemos las huelgas que han hecho las trabajadoras de las residencias, que, por cierto, en Guipuzcoa, por ejemplo, después de doscientos y pico días de huelga, dejaron su huelga, sus reivindicaciones laborales para entregarse totalmente a la gente que estaba en las residencias, poniendo su propia vida en riesgo por ayudar a los demás. Entonces, creemos que esas trabajadoras merecen un sueldo digno y creemos que un sueldo digno, o sea, para llevar sin grandes opulencias, tiene que ser al menos de 1.500 euros al mes, que tampoco es para echar cohetes, pero eso creo, y creemos que esa debía ser una de las condiciones, bueno, o sea, a lo que nos comprometemos si estamos en el gobierno, y luego también que cada persona residente al menos tenga 120 minutos, o sea, dos horas de atención diaria, pues para que se le pueda asear, duchar, darle de comer, cambiarle los pañales, es decir, porque cuando se habla de dignidad, no sé, yo creo que la dignidad es también poder llevar, no sé, oler a limpio, creo que es dignidad también. ¿Y cómo aumentamos el gasto social? ¿Y evitamos los recortes en una época de crisis económica? ¿Cómo sabemos que es la que nos viene? Pues, ¿cómo haríamos en casa? Pues lo primero, quitando gastos superfluos, y por ejemplo... ¿Qué en este caso son? Por ejemplo, el tren de alta velocidad, que todavía nos faltan para que se termine de construir, tendríamos que gastar todavía 12.000 millones de euros, se dice pronto, que es el presupuesto de todo un año del gobierno vasco, entonces lo que pedimos es una moratoria, de esas grandes obras faraónicas, además obras, es decir, que si luego tuvieran, que iba a tener una repercusión social, que iba a redundar en beneficio de toda la sociedad, te puedes plantear, pero va a ser como una especie de tren chuchú, porque no va a tener conexión hacia Madrid, porque en Burgos todavía están en fase de estudio, ni conexión hacia Europa, porque en Francia ya han dicho que hasta el 2037, o no sé qué año, ni se plantean. Entonces eso es un gasto, es como gastarte, no sé, comprarte una moto en una situación de crisis, pues no, hay que gastar en otras cosas. Entonces sería, por ejemplo, una moratoria en esas grandes obras. Otra cuestión que sería, así en el corto plazo, nosotros planteamos lo que le llamamos la tasa COVID, que sería para un tiempo concreto. ¿Destinada a quién? ¿A quién se aplica esa tasa? Esa tasa COVID sería destinada, o sea, se aplicaría a las empresas. Nos llama mucho la atención en ese sentido también, que con Febas, que en su momento, dijo que bueno, que también estaría bien, que la gente de las empresas arrimase el hombro. Y Urcullo, que siempre hace mucho caso a lo que dice con Febas, que en este caso, como si no hubiera dicho nada. Creemos, no decimos que sea una tasa que fuera, o sea, sería tasada en tiempo, pues para unos cinco años, para salir de este bache. Y en los sectores que estén más fuertes, que hayan salido más fuertes de la pandemia. Al final, la lógica es la misma, que por ejemplo, la que planteamos, eso decimos, ¿dónde sacamos el dinero para esto? Lo que planteamos es una reforma fiscal, o sea, aquí todo el mundo que estamos aquí trabajando, pagamos religiosamente nuestros impuestos. ¿Por qué a una empresa hay que perdonarle los impuestos? ¿Por qué no paga también en proporción de sus ganancias? No estamos diciendo que gane menos o que entre, no, 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 que sea proporcional. Lo mismo que la gente que estamos con sueldo, pagamos nuestros impuestos. Entonces, ¿quién más tiene? Pues pague también. Y por ejemplo, y para que no se den circunstancias, que por ejemplo, aquí en Vizcaya mismo, el 2% de la población tiene el 20% de la riqueza de toda Vizcaya. Y luego, ¿y ese 20% de riqueza paga sus impuestos como el resto, que suponemos el 80%? Es decir, se dan las situaciones muy injustas y creemos que, o sea, dinero hay, la cuestión es en qué se destina, cómo se reparte esa riqueza. ¿Y cómo amortiguamos el golpe en el empleo? ¿Qué retos se marcan? Pues retos, lo que planteamos es que el empleo tiene que ser principalmente un empleo de calidad, no es empleo, cualquier empleo, tampoco empleo que cree miseria o más pobreza y que tenga que complementarse con ayudas y demás, eso no es el empleo que queremos fomentar nosotros. Todos creemos que el empleo de calidad con sueldos dignos se da sobre todo en empleo público o en la industria. Y en empleo público sí que creemos que habría que ofertar más plazas públicas, pues como he dicho, nos ha aquí hecha en educación también, porque en educación proponemos que los ratios en las clases sean menores de 15 personas, eso supone que hace falta más el profesorado, 15 alumnos por profesor, necesitas mayor profesorado, entonces sería aumentar la plantilla sobre un 20%. Eso sería lo que decía de... De educación. En educación. El otro empleo, el que de calidad, es el de la industria, porque la industria es la que históricamente, además, en territorios como este, como en Vizcaya, y en general en el resto de territorios, es lo que ha producido la riqueza, el que nos ha dado bienestar. Entonces lo que proponemos es que, por ejemplo, es que hemos perdido desde la crisis del 2008, teníamos 250.000 empleos en industria, y ahora estamos en 205.000. Esos dos empleos se han perdido. No podemos permitir que se sigan perdiendo. Tenemos que recuperar a ese, llegar a esas tasas de empleo. Y creemos, habría que proteger también, hay otros 100.000 puestos de trabajo que están ahí en riesgo. También los autónomos había que proteger. Entonces, para eso hace falta un plan público de empleo, que sea de iniciativa pública. No sirve, no sé, cualquier plan. Es decir, tiene que ser desde una perspectiva de país, invertir el dinero necesario, pues para impulsar la industria, que a su vez generara empleo de calidad. Estas semanas han cumplido cinco meses del derrumbe de Zaldívar. ¿Hay que repensarse también la gestión de los residuos en nuestra comunidad? Y más que la gestión, el control de esa gestión de residuos. Porque aquí en Zaldívar ha sido claramente, ha sido un desastre humano, todavía siguen ahí enterradas dos personas, y ha sido un desastre medioambiental. Y claro, lo que se ha visto ahí también, venían las denuncias, venían de tiempo, pero no se les hizo caso. Es decir, no ha habido un control público de eso. Lo que planteamos es que el control de todos los vertederos sea público, porque eso es lo único que te garantiza a que no se hagan barbaridades como las de Zaldívar. Porque, bueno, se veía venir, pero hasta que viene, y luego a eso hay que añadirle el gasto que ha generado el desastre medioambiental. Si ahora estamos, lo principal es preocuparse de las personas que están desaparecidas. Lo segundo es preocuparse de eso del desastre medioambiental, sobre todo para la gente que vive en la zona, pero luego el tercero dice la factura de todo esto, ¿quién la va a pagar? Claro, la vamos a pagar entre todo el mundo, desde lo público. Y se lo está pasando, el gobierno vasco le está pasando a verte en Recycling varios millones, y va a pasar a la factura. Sí, la pasada, pero luego le ha dado la concesión ahora de recolocar y demás. ¿Cómo se paga eso? Luego, otro colectivo que sale todas las semanas a la calle, y a quienes ustedes han dirigido especialmente, el de los pensionistas, ¿se podría completar desde aquí, desde Euskadi, esos 1.080 euros, aunque todavía no tengamos transferida la competencia de las Cuencias Sociales? Voluntad Política, sí, se puede completar. O sea, el gobierno vasco tiene las suficientes competencias para poder completar esa parte del dinero. No necesitan estar esperando a que ese dinero llegue de Madrid. De hecho, ¿cuánta gente además tiene que completar su pensión con la RGI porque no le llega? Entonces, lo que proponemos es que sea el gobierno vasco quien complemente todas esas pensiones para que todo el mundo tenga una pensión digna de al menos 1.080 euros. Sobre el debate de territorialidad y autogobierno, ¿veremos renovado el estatuto en la próxima legislatura? Nosotros no es, lo que planteamos no es una renovación del estatuto, lo que planteamos es un nuevo estatus. Por nuestra parte, sí, ojalá. Yo creo que toda esta legislatura ha quedado claro y hemos, creo que hemos sido coherentes y honestas también desde un principio, o sea, de nuestra apuesta, o sea, nosotros yendo a la máxima, nosotros es, en nuestra coalición, es una coalición, soberanista. Hay quienes somos independentistas y añoramos un Estado vasco y hay otras personas que, bueno, igual no está eso en su horizonte, pero sí que creen que tenemos que tener el derecho a decidir qué relación queremos tener con el Estado. Y en eso todo el mundo estamos de acuerdo en que quisiéramos que esa relación sea de igual a igual. Porque se ha visto, por ejemplo, en esta pandemia lo que dura el autogobierno son cinco minutos, es decir, ya está, yo me hago aquí, tomo el mando, de eso se quejaba precisamente Urcullo durante la pandemia. Dices, bueno, pues efectivamente, tener eso le damos toda la razón. Era, ha sido un abuso, no sé cómo decir. Bien, pues caminemos de la mano, vamos a ver, vamos a plantear otro tipo, acordemos con el Estado, otro tipo de relación que sea de igual a igual, que en una situación como esta no pase eso, que podamos gestionarnos desde aquí, que es lo que hacemos, pues como afrontar a los problemas como puede ser la pandemia o cualquier otro problema o, por ejemplo, el complemento de las pensiones. Queremos decidir desde aquí porque creemos que es mucho más fácil alcanzar el bienestar de la gente si tomamos nuestras propias decisiones y si no se toman desde Madrid, que tiene sus propios intereses, que tiene realidades completamente distintas y por eso yo creo que, bueno, nos toca defender ese nuevo estatus y, bueno, en esta próxima legislatura vamos a trabajar en ello porque hemos trabajado siempre y esperemos que se puedan dar pasos pero, bueno, no tenemos visto lo que ha sucedido en esta pasada legislatura y en anteriores también que ya Urcullo ya nos ha prometido, creo que hasta dos consultas sobre el estatus y todavía no se ha cumplido ninguna y en la legislatura anterior llegamos a un acuerdo de bases y principios y que era favorable, nos parecía bien, pero luego el PNV renunció a eso. Último segundo, señora Giray, recogerán el guante del tripartito progresista que tanto insiste el Carrequín Podemos y que parece que es más reacio Partido Socialista. Pues, a ver, nosotras siempre hemos dicho no es con quién ni estar en el gobierno, lo que queremos es gobernar y es el para qué, para qué queremos. Si hay un acuerdo en las bases que defendemos, pues, ¿por qué no? Pero bueno, la pelota está en su tejado, no en el nuestro. Bueno, lo veremos el 13 de julio. Muchísimas gracias. Hasta aquí el tiempo que ha adjudicado Euskal Herria Bildu la Junta Electoral. Muchas gracias por haber acudido a Televisión Española y a todos ustedes le recordamos que mañana última entrevista electoral será con el candidato del PNV con Niño Gorkuyo. Les esperamos.